Hola a todos nuestros amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Les queríamos compartir a cada uno de ustedes una de nuestras experiencias que tuvimos al visitar a nuestro querido amigo Fili José Velázquez, que se encuentra ubicado en el kilómetro 9.5 carretera Masaya, del camino viejo a Santo Domingo, 1500 metros hacia el sur, frente al residencial Nostradamus, verdad? Este amigo es un excelente pintor, por lo cual toda su vida se ha dedicado a lo que es la pintura. Nos comentaba nuestro amigo, él decía que muchos canales lo han llegado a entrevistar para conocer sobre su arte, y pues nosotros realmente quisimos grabar este pequeño video de él, para que lo conocieran, para que cuando pasemos por esos lados de carretera Masaya, no dejemos de ir a dar una visitadita, una vuelta, desde nuestro querido amigo. Así que te invitamos que te dejes una visitadita por este lugar, donde encontrarás muy, mucho, mucho, mucho hermosas pinturas que te pueden agradar a ti, a tu familia, que puedes ocupar para adornar tu sala, para adornar tu cuarto, tu comedor, para regalárselo a algún amigo que le guste el arte, pues todas estas pinturas están a la disposición, con un valor de 300 córdobas, hasta 1500 córdobas, depende pues del tamaño de la pintura que a ti te haya gustado. Y sobre todo, lo mejor de todo, es que están a la orilla de la carretera, a la orilla de la carretera, tú puedes ver todas las pinturas que nuestro amigo nos ofrece, pues para cada uno de nosotros. Igual amigos, los quería invitar que dejen su comentario, que qué tal les pareció el video, y también queríamos decirles que vamos a estar grabando distintos lugares de Nicaragua, esperen videos nuevos, les vamos a mostrar videos desde la isla de Ometepe, muchos lugares turísticos de Ometepe que son muy bonitos, se los recomiendo. Igual también los invito a que se suscriban a mi canal, que activen el botoncito de la campanita, y que le dejen su buen like. Así que por ahí estamos viendo las pinturas que nuestro amigo nos ofrece, así que le damos las gracias a cada uno por quedarse hasta el final para ver nuestro video, y será hasta un nuevo video, hasta la próxima amigos, bendiciones.